El viaje de selección anual El viaje de selección anual Y les digo, salgo para allá la segunda semana de octubre Así es que espero que nos sigan en los videos que hacemos en vivo En las diferentes granjas Vamos a tener algunas entrevistas nuevamente Como año con año Y quedamos de vernos con algunos amigos filipinos En la granja de Lucresí Con Gustavo Sánchez también Y ahí vamos a aprovechar Para entrevistarlos también A los amigos filipinos A Eric de la Rosa y posiblemente también A Martín Escolín Ahí vamos a ver Posiblemente también venga mi amigo El de los Jet Sweater Un gran criador también filipino Y vamos a estar allá con ellos Espero traerles mucho material Que les guste Que les interese Y ya saben Si quieren encargar pie de cría De estos criadores Larry Romero Jim Batia Gustavo Sánchez Luke Brissi Gary Gilliam Y Rad Graves Voy a estar recibiendo pedidos ya Gracias Y por favor Échenme un WhatsApp Y platicamos Amigos como están Me da gusto saludarlos esta semana Para mostrarles algunos pollos Este Roundhead Roundhead Sangres Del maestro Gary Gilliam De nuestras sangres Es hijo de un Golden Boy Pero no sale muy manchados todos Ya saben que es un tema genético Ligeramente el pecho La verdad es que no No se me nota Pero Es del lote Del Golden Boy O sea que eventualmente Podría A mandarles nietos Algunos pollos Con manchas de Golden Boy Con las características Ya saben que parece que están desmanchados Más que manchados Parece que se están desmanchando Pollo muy bonito Bien colorado Ojos rojos Cachetecito La cola cortita Muy muy característico De los Roundhead De buena espiga Es un pollo joven Pero de muy buena espiga Y es polonchito Y es polonchito Porque pues está joven Va a desarrollar todavía Mucho potencial Este pollo tiene el anillo 30-17 30-17 Repito Es Roundhead De las sangres De Mr. Gary Gilliam Muy bonito pollo Lo voy a poner en el buscaderito Para que lo Lo vean ustedes De buena espiga Joven Y a ver Espérenlo por allá Para que se ponga de ladito Ahí ya Es pollo joven Muy muy bien hecho Muy bien hecho Si les gusta Está disponible este Gracias Amigos Ahora aquí está Este Albany Albany Pollo Albany De las sangres De Mr. Larry Romero Cabotita cuadrada Bien coloradito Ahí vean ustedes También cachetón Lo cual muestra Su salud Y buena hidratación También pollo joven Muy completito De alas Está La cola Aún la lleva corta Le va a seguir saliendo Por la edad De esta De su pollo joven Le va a salir Todavía le va a desarrollar Y a crecer más La cola Porque bueno Pues están creciendo ¿No? Es un pollo De buena De buena Espiga De buena espiga Igual Pollo De Espoloncito Corto Porque están jóvenes Es Albany Este Albany Tiene el anillo De aquí De la granja 3018 3018 Por si les gusta Me lo pidan Con el 3018 Y se lo mando Se los voy a mostrar Aquí en la En el voladerito Para que ustedes Lo vean Y si les gusta Me llamen Y nos Coordinamos Para ver si Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Si les gusta Me llaman Y ahí nos ponemos De acuerdo Albany Albany De la sangre Del arre Romero Anillo 3018 Saludos Amigos Amigos Aquí está Este pollo Suerer Pollo Suerer De la sangre Golden Monkey De Mr. Jim Batia Pollo Suerer Muy bonito De buena espiga Dedos largos Amigos De buen peso Ya debe andar Ahorita por los 200 200 más o menos De espuelita chiquilla Siete meses Aprox Y anillo De aquí De la granja 3019 3019 Si les gusta Amigos Pídenmelo así 3019 Ahí va Ahí va Ya bastante Bien De cola Y de Y de alas Está bien Emplumado Rojo Colorado Bien sano El pollo Le gusta Si les gusta A ustedes Avísenme Ahí se los voy a poner En el voladero Para que ustedes Le vean Abajo Si les gusta Me lo piden 3019 El anillo De este suero El de las sangres Golden Monkey De Mr. Jim Batia Gracias Amigos Aquí está Este otro Albany También pollo Albany De las sangres De Mr. Larry Romero Pollo joven De muy buen cuerpo Muy largo Pueden ustedes apreciar Cuerpo largo Y buena espiga Se los muestro Con dedos largos Y espelón Joven Es un pollo joven Es espelón chico Este trae un anillo 3020 3020 3020 El número De este De este Albany De nuestro Ya va bien Emplumado De alas También de cola Todavía la lleva Chica Porque Está joven La lleva corta Pero la lleva completa Para que no No se preocupen Por ese detalle O sea Va a salir Completa La tiene corta Pero se le va A desarrollar Por la edad Pues es obvio Está muy muy bonito Este pollo Como lo pueden ver Bien colorado Ojos bien rojos Cabecita cuadrada Como son los de Mr. Larry Romero Alas largas Muy muy largas Ahorita lo podrán ver Ustedes Muy bonito Ahí les muestro Aquí en el En el voladerito Si les gusta Amigos Y las alas Que larga Está Que pollo El cuerpo Tan alargado Y buena espiga Si les gusta 3020 Es el anillo Albany De las alas De Mr. Larry Romero Gracias Amigos Amigos Aquí está Este albany Otro pollo Albany Sangres del maestro Larry Romero Muy bonito Pollo Igual De cuerpos Largos Están saliendo Muy bonitos Estos albany Lleva El ala Ya Completa Lleva por ahí Algunas alas Blancas De este lado Para los que les gustan Ahí va Un poquillo Ya bastante completo De la cola Ya es Que le vaya Terminando de crecer Cabecita cuadrada Muy bonito Trae anillo De aquí De la granja 3022 3022 Les muestro La espiga Y les muestro Los dedos Largos Y Espolones Como les digo También las alas Las lleva Muy muy largas Cuerpos largos Muy bonitos Gallo fino De aquí De De las angas De Mr. Larry Romero Esta es la carita Cabeza cuadrada Se los pongo En el En el voladerito A ver si les gusta 30 3022 El anillo De ese pollo 3022 Albany De las angas De Mr. Larry Romero Disponible Gracias Amigos Aquí está Este pollo Suerer Pollo suerer De las angas De Mr. Gustavo Sánchez Del maestro Gustavo Sánchez De allá De Muscovia Oklahoma Nuestro querido Paisano Estas sangres Suerers Que no son Alimonados En pata amarilla Obviamente Son los que usamos Les platicaba El otro día Cuando jugamos En el Inter Y que ganamos El tercer lugar Eran sangres De estos Sueren con sus Kerso También Con sus Poyas Kerso Eran de estos No son alimonados Son de los que son Pues no retintos Pero si colorados Sangres de Gustavo Sánchez De buena espiga Podrán ver Ustedes Ahí Dedos largos Sobre todo La calidad De estos Animalitos Gustavo Mi querido amigo Y maestro Gustavo Sánchez Tiene animales De altísima calidad Y me hace favor Cada año De dejarme escoger Lo que yo quiero En su granja Cosa que agradezco Agradezco Profundamente 3023 El anillo De este pollo 3023 Les muestro Les muestro El ala completa Están completos De ala Muy bien Alas largas Muchas Muchas plumas En el ala Y la cola Aunque va corta Va completa Y es cosa de tiempo Ya está creciendo Son pollos jóvenes Y por lo tanto Les falta mucho desarrollo Todavía Están muy bien desarrollados Pero pues imagínense Todavía el potencial Que tiene Vean las espigas Son animales De primera Sangres Del maestro Gustavo Sánchez Súper Súper Ganadores A los que les gusten Son colorados No son alimonados Estos Se los recomiendo Mucho cruzar Con Poyas Kelso En pata blanca Pura cajeta Créanme Créanme Ahí se los muestro Anillo 3023 Les decía yo 3023 Ahí está Si les gusta Avisenme A mí me gusta mucho Si les gusta A ustedes Háblenme Amigos Amigos Aquí está Este otro Pollo Suéter También de las Sangres De mi amigo Gustavo Sánchez El maestro Gustavo Sánchez De allá De Guest Farm Miren Ya va muy completo Pollo Pollo joven Pollo joven Igual que todo Lo que les presento Son pollo joven A no estar Lo repite y repite Pero bueno No está de por más Son de estos Coloraditos Ya les he platicado Con los que cuidamos En el Inter Con muy buenos resultados Con Kelso Dan excelentes resultados Por lo menos En mi experiencia Y en lo que me reportan Nuestros amigos Que nos están usando De buena espiga El pollo De buena espiga Y dedos largos Como me gusta Sacarlos Si no Ni se los muestro Espolones chicos Son animales Que van a seguir Desarrollando Ya lleva la cola Completa Nada más Es cosa que le siga Creciendo Pues hasta que se haga Macho Pero la lleva completa Ya lleva las guías Muy buenos pollos Estos la verdad Son pollos Que Bueno pollos Que dan Muy buenos animalitos Son limpios Para pie de cría Este trae El anillo 3025 3025 Por si les interesa No me gusta mucho Me mandan un whatsapp Desafortunadamente Llamadas telefónicas Luego no puedo contestar Pero si me mandan un whatsapp Si nos ponemos de acuerdo Me dicen Te voy a llamar Ya les tomo la llamada Pero mándenme whatsapp Si son tan amables Y tenganme paciencia Luego hay gente Que se me enoja Y me hablan Me escriben ayer Y hoy en la mañana Amanezco Ya están muy molestos Porque no les he tomado El mensaje Y pues De verdad que a veces Me da mucha pena Pero es que Trato de contestarles A todos Lo más pronto posible Pero a veces Me puedo tardar Tenganme paciencia Por favor Se los pido Por favor A todos les contesto Y a todos Los atiendo Con mucho gusto Nada más Tenganme paciencia Si amigos Mándenme un whatsapp Y yo se los contesto De volada Si les gusta Este suéter De las sangres Del maestro Gustavo Sánchez Aquí está disponible 3025 El número de anillos Se los voy a mostrar Aquí en el En el voladero 3025 Ahí está Pollo suéter Pollo suéter De las sangres De nuestro Gustavo Sánchez De Guest Farm Disponible Saludos Amigos Aquí está Este pollo suéter Pollo suéter De las sangres Golden Monkey De Mr. Jim Batia Este pollo joven También Está disponible Pollo suéter De las sangres De Mr. Jim Batia Color Más alimonado Que Que los Que los colorados Del maestro Gustavo Sánchez Que les acabo de mostrar Podrán verlo Lleva guía blanca Ahí Es un pollo joven Miren Les muestro La espiga Y dedos largos Trae un anillo De aquí De la granja 3026 De aluminio Ya cuando se los mando Se los mando Anillados Y emplacados Con bronce Pero mientras Este es el del control De nosotros De aquí Del inventario De la granja Es polón chico Pero muy bonito Pollo De muy buena actitud Pollo joven Les voy a mostrar Aquí en el En el veladerito A ver si A ver si les gusta Está muy bonito De color A ver si quiere Moverse Ahí está Es un pollo De buena espiga Joven Pero miren Que bonito Está Si les gusta Mándenme un Whatsapp Y nos ponemos De acuerdo Está muy bonito Este pollo Si les gusta Avísen Amigos Aquí está Este otro Pollo Suere También de las Sangres Del maestro Gustavo Sánchez De estos colorados Tan ganadores 3027 Es el número De anillo Que tiene este pollo 3027 Les muestro La espiga Pollo de espiga Larga Dedos largos También Y espolón corto Joven Joven Pollo Suerer Completito de ala De los dos lados Y cabezas Alargadas Chiquitas Muy fino Con descrastado Se ven preciosos Estos Ahí va La La Con la completa Creciéndole Muy bien Y si les gusta Tiene un anillo 3027 Ya les dije 3027 Se los voy a mostrar Aquí en el En el voladero A ver si les gusta A ustedes 3027 De alas muy largas El pollo Colorado Bien Bien Sano Ahí está 3027 El número Del anillo Y está disponible Si les gusta Ustedes Mándenme un whatsapp Mándenme un whatsapp Y ahí nos ponemos De acuerdo Gracias Amigos Aquí está Este otro Pollo Suerer Pollo Suerer De las líneas Golden Monkey De Mr. Jim Batia Miren que bien Va allá De pluma De alas Muy completo Pollo jóvenes Están muy completos De 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 Cola De cola De alas Alimonado este Les digo Que es de los Golden Monkey De Mr. Jim Batia Sang Les enseño La espiga Muy espigadito Este está Muy bueno De espiga Anillo 3028 3028 Que es de un Porquito Chiquito Apenas Pollos jóvenes Dedos largos Se los voy a mostrar En el En el En el voladero Para que vean Que bonito está De espiga De clorco Sangres De Mr. Jim Batia Los famosos Golden Monkey Está muy bonito Este pollo Si les gusta Ustedes Ahí me mandan Un whatsapp Y se los mandamos De volada Nos ponemos de acuerdo Ahí está A ver como lo ven ustedes Pollo bien espigado Alimonado De buen De buen De buena actitud Buen carácter Dócil 3028 El número de anillo De este pollo Vamos a Vamos a Aguantarlo para allá 3028 Saludos amigos Gracias Amigos Aquí les traigo Este pollo Asil Pollo asil Precioso Cuerpazo Tiene Esta semana Les voy a poner En promoción Todos los asiles Porque comen mucho Comen como si me odiaran Ya mejor Ustedes Manténganlos Se los voy a poner En promoción Todos los asiles Solo los asiles Van a estar en promoción Esta semana En muy buen precio 3029 Es el El número De anillo De este Miren que bonitos Están Pollo Bien fuertes Bien macizos Se los voy a enseñar Ahorita En el Voladerito Pero vean Que está Súper bonito Y como todos Estos Pues muy dóciles No hay pierde Con estos pollos Se los voy a poner Aquí En el Voladerito Ahí veanlo En la colita Que bonito Está muy bonito Están muy bien hechos No son chaparros Mis asiles No son chaparros O sea que cruzan Muy bien Con pulgaderos Y Les recomiendo Con polla Suerer Me gusta mucho Así es que Si a ustedes les gusta Mándenme un whatsapp Y ya saben Ahí vamos a tener Promociones de asiles Ya para que se acaben Saludos Amigos Aquí está este pollo Kelso Cardenal Kelso Cardenal De las sangres Del Rat Graves Pollo muy bien hecho De muy buena espiga De dos largos Anillo 30-30 Como la carabina El 30-30 Miren Está muy bonito Este lleva guías blancas Pollo Cardenal Kelso Estas sangres Tan ganadoras Que tanto éxito Le dieron Al Rat En aquellas épocas Donde era legal El juego Miren Que bonito Está Para pie de cría Ideal De muy buen tamaño Se los voy a mostrar Ahorita aquí En el voladero Acá vengan al Kelso Si les gusta Amigos Si les gusta Me mandan un wax Los ponemos de acuerdo Y se los mando Gracias Amigos Aquí está este otro Pollo Kelso Cardenal Pollo Kelso Cardenal Está súper De buen peso Por el 2-200 Anda este Sangres de Rat Graves Ahí ya bastante Bastante Bien de De alas Completitas También bastante Avanzado ya De la cola Son pollos Jóvenes Bien retinto Patas amarillas Es un Kelso Cardenal Sangres de Mr. Rat Graves Esta sangre Tan ganadora Ahí están Los dedos Largos Y la espiga Larga Este trae un anillo 30-31 30-31 De aluminio Ya que se los voy a mandar Les pongo las de la granja En bronce Los de Paco Baluarte En bronce Este es el de control Les mando con anillo Y placas de bronce Y ahí les voy a enseñar Este aquí En el bascaderito A ver si les gusta Es Kelso Cardenal De muy buen tamaño Sangres de Rat Graves Y si les gusta Mines Me mandan un Watch Gracias Amigos Aquí está Este otro Asil Muy bonito Pollo Asil De muy buen cuerpo Como son estos Asiles Súper Súper Fuertes A los que les he mandado Ya me han hablado Y me han dicho Oye Que fuerte se siente Les platico En los videos Para que Para que se den una idea Están preciosos Estos Tienen un cuerpazo Y como les dije Les voy a tener de promoción O que asumecha Como comen Ya quiero sacarlos todos Antes de irme A mi viaje en octubre Estados Unidos Que ya Estamos recibiendo pedidos Amigos Los que quieran Ya hay mucha gente Que nos está haciendo pedidos Para nuestro Viaje anual Con el maestro Gustavo Sánchez Con Mr. Gary Gillian Rat Graves Y Luke Brissi En la primera etapa Y en la segunda etapa Con Larry Romero Y Mr. Jim Batia A todos ellos Visitaremos Si quieren que les traigan Algunos animales Yo personalmente Selecciono Todo lo que traigo Todo lo selecciono Personalmente Les mando video Con número de anillo Número de placas Directamente desde la granja Y si quieren algo Avísenme Ya estamos recibiendo pedidos Bueno Este asil Trae un anillo 30-32 No son chaparritos Nuestros asiles No nos gustan Para que jueguen Muy bien Con pulgadero Métanles una suera A estas Y van a ver Van a tener Muy buenos resultados Se los voy a poner Aquí en el rascadero Para que lo vean Un pollo Muy sano Como estos asiles Se dan muy sanos La verdad De muy buena espiga Y miren que bonito está Anillo 30-32 Amigos 30-32 Si les gusta Mándenme un whats Los atiendo Con mucho gusto Si me tienen paciencia Los atiendo De volada Bueno No tan de volada Pero bueno Ya saben A todos los atiendo Con gusto Gracias Amigos Aquí está este Otro asil Pollo asil También de muy buen cuerpo Muy bonitos Todos están De buena espiga Todos están De buena espiga Y de buena edad Son pollos jóvenes Este trae El anillo 30-33 30-33 Y como les dije Vamos a tener En promoción Todos los asiles Para que los asileros Ya pongan a trabajar Esos animalitos Ahí en su granja Son para pie de cría Están muy bonitos Muchos pollos Tan fuertes Se los voy a mostrar Aquí en el En el En el voladerito Pero De verdad Están Bien bonitos Me salieron Muy buenos De estos pollos Ahí les va Yo no soy asilero Lo saben Pero conseguí Buenas sangres Le echamos ganas Con la Con la crianza Y salieron Pollos de muy buen Tamaño De muy buena espiga Muy bien criados Ahí los están viendo Ustedes 30-33 El número De anillo De este Cualquier cosa Más Saludos Amigos Aquí está Este pollo También suero Sangres del maestro Gustavo Sánchez De estos colorados Que les he platicado Mucho yo La verdad Son animales Que les tengo Mucho Mucho precio Y aquí La verdad Es que los criamos Cada año Con mucho gusto Porque nos han dado Muy buenos resultados En lo personal Y a la gente Que se los mandamos Estos Suérez Que cruzados Con Kelso También el maestro Gustavo Sánchez Dan mucha Mucha calidad Son para pie de cría Ya van completos Va bastante completo Son animalitos Que todavía No les gusta Estar en las manos Pero son dóciles No están bravos No pucan Los animales bravos No me gustan A mí Se los he dicho Si ustedes tienen Desechenlo No sirven de nada Les van a hacer Más mal que bien Nunca ganan Además 30 34 El número de anillo De este Espigas largas Ahí podrán ver Como todo Dedos largos Y Escuelas Escuelas chicas Este trae el anillo 30 34 30 34 Pollo Suera Sangres del maestro Gustavo Sánchez Precioso Se los voy a mostrar Aquí en el En el En el Voladero Mira que cuerpazo Tiene Cuerpo alargado Muy bien Conformado Está disponible Mándenme un What Si les gustó Saludos Amigos Aquí está Este pollo Albany Pollo Albany De las sangres De Mr. Larry Romero Pollo joven Muy bonito También Miren que bonito Está De buena actitud Un pollo Dócil Como debe ser Ya bastante Bastante Completo De pluma Ya nada más Está Esperando Seguir su desarrollo Normal por la edad La cola Va a crecer Otro poquito Los alban En el Lary No son tan Coludos Quienes los conocen Saben que no son tan Coludos 30 35 Es el número Del anillo De este pollo Miren La espiga Se las muestro Y los dedos Largos Son pollos Muy muy bonitos La verdad Es que los alban Y de Larry Son preciosos Aquí Aquí Nos gustan mucho Estos Desde hace muchos años Que vamos con Larry Siempre nos han dado Muy buenos animales 30 35 El número De anillo Se los voy a mostrar Aquí en el Voladerito A ver si les gusta A mi me gustó Mucho este pollo Si les gusta A ustedes Mándenme un Whatsapp Y de volada Nos ponemos de acuerdo Amigos Tengan mi paciencia Pero a todos Les contesto Y Nos ponemos de acuerdo Hasta Albany Del Larry Romero Sangres del Larry Romero Nacional Para pie de cría Gracias Amigos Aquí está este Otro pollo Albany También de las sangres Del maestro Larry Romero A quien visitaremos Nuevamente Este año En nuestro viaje Si quieren encargar Algo Estaremos con Larry Romero Y Jim Batia En noviembre Y en octubre Con el maestro Gustavo Sánchez Con Gary Gilliam Con Red Graves Y con Luke Brissi Ahí estaremos Visitando a todos ellos Si quieren encargar algo Yo se los selecciono Personalmente Todo De allá Les mando Número de anillo Número de placa Hacemos los videos Directamente En la granja Para que ustedes Se cercioren De lo que van a recibir Y que sea La mejor calidad posible Yo de eso me encargo Miren Aquí está Algo de lo que sacamos Aquí en la granja Con sangres de allá Ustedes han visto Nuestro trabajo Y pues todo lo que Hacemos es Seleccionar allá Lo mismo que les mandamos A ustedes Nos traemos nosotros Y bueno Con buenos cuidados Con amor Con disciplina Estamos teniendo Buenos resultados Mismos que deseamos Para ustedes Este es un Álvanus De las sangres De Mr. Larry Romero Nacional Y es para pie de cría Todo lo que vendo Es hijo directo De americano Mamá y papá Si les gusta Mándenme un whatsapp Les voy a dar El número de anillo De este pollo 3036 3036 Y les muestro La espiga Pollos largos De buenos dedos Dedos largos Y Apenas Los escuelones chiquitos Si les gusta Si les gusta Amigos Esta disponible 3036 Número de anillo Se los voy a mostrar Aquí en el En el voladrito Para que vean Que bonito Esta el pollo Ahí esta Mira De buena espiga Altos De cuellos largos Como son todos estos De De Larry Mira que bonito Esta Si les gusta Si les gusta Mándenme un whatsapp Amigos Y nos ponemos de acuerdo Muchas gracias Amigos a ustedes Que les gustan Los pollos blue face Aquí les tengo este Pollazo eh Bien Bien pálido De cara Se los voy a mostrar A los que les gustan Estos blue face En cara pálida Mira que bonito Esta este Hay quien les gusta En cara colorada En cara pálida Y a limonado Tiene Como los maglín En las puntas Más o menos Pero es blue face Pollo blue face De buena espiga No son muy altos Estos Se los aviso De una vez No son muy altos Estas líneas Esta esta en particular Son chaparritos Trae un anillo 2783 2783 Pero Están adecuados Para Para México Para la pulgada ¿No? De dos largos Pollo joven Todavía trae El espolón ahí Chiquitito Y Si les gusta A mí Pídanmelo Pollo blue face Ya les di El anillo Se los repito De los cara pálida Tenemos Para hacerles El trío O en pollo suelto 2783 Este pollo Ya muy completo De 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 Cada pálida Se ven Super raro O sea Los voy a poner Aquí En el Voladerito Si les gusta Avísenme Pídanmelo Pollo blue face Cara pálida Sangres De Luke Pues si Muy muy Ganadores Esto Para darle Mucho poder A sus Sangres Gracias Amigos Saludos P spatial Pεν�� ών Piacorp P laures P Qu P P P P P P Gracias.